¡Aguanta! ¡Apuntan los pies! ¡Apuntan los pies!!! ¡Apuntan los pies! ¡Eso! 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 ¡Voy vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡No pasa nada! ¡La mano alta! ¡Alto! 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 ¡Los para ahí! ¡Los para ahí! ¡H varies! ¡No pasa nada! ¡Así que en el gobierno le diera! ¡Vamos! ¡Los para ahí! ¡Ahhh! ¡Los para ahí! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Gracias!